Hola, bienvenidos una vez más al programa institucional de la Alcaldía de Piedecuesta, un espacio de información, transparencia y participación ciudadana del Gobierno Municipal Juntos por Piedecuesta. En Piedecuesta en directo veremos la reforma que realizó la Alcaldía Municipal en las oficinas de las diferentes secretarías para mejorar la atención a los ciudadanos y la calidad de vida de los funcionarios de la Alcaldía. Bienvenidos a Piedecuesta en directo. En el programa de hoy nos acompaña el Secretario General de la Alcaldía, Jaime Barrangel, quien informará a toda la comunidad de qué manera el Gobierno Juntos por Piedecuesta viene modernizando las distintas secretarías para prestar un mejor servicio a la comunidad y mejorar la calidad de vida de nuestros funcionarios. Secretario, bienvenido a esta sección Piedecuesta en directo. Bueno, pues contar a la comunidad de qué manera se ha realizado este importante proceso a lo largo del Gobierno Juntos por Piedecuesta durante estos ya tres años y meses que llevamos en la administración. Como usted lo comenta, pues fue una preocupación desde que se inició la actual administración, las condiciones internas de la Alcaldía, de las diferentes dependencias. Todos sabemos que somos un municipio con ya cerca de 150 mil habitantes, sus dependencias, el número de sus empleados, las diferentes personas que hacen presencia, los programas de nivel departamental y el nivel nacional que buscan un espacio en nuestro municipio para poder ofrecerse a la comunidad, pues no están en las mejores condiciones. Por eso se inició un proceso sistemático buscando aprovechar al máximo posible los recursos disponibles para que tanto empleados como contratistas y de manera especial, pensando en la debida atención a la ciudadanía, se contara con unas instalaciones, con unas oficinas y con un mobiliario adecuado. El primer paso importante que se dio, del cual es testiga toda la ciudadanía, fue la adecuación del traslado de lo que fue las oficinas de tránsito. Todos sabíamos que funcionaba en la carrera sexta con calle 10, en unas oficinas totalmente descuidadas, en condiciones que no eran las acordes para un tipo de servicio como este. Por eso la Secretaría de Tránsito de Piedecuesta, en relación con las demás secretarías del área metropolitana, venía estando demasiado rezagada en lo que era inscripción de vehículos, de motocicletas, lo cual le genera unos ingresos al municipio. Se trasladó a donde queda ahorita, diagonal al ICP, por la vía en el sentido Bucaramanga-Piedecuesta, cuenta con unas instalaciones cómodas donde se pueda atender de manera adecuada a los ciudadanos, con unos patios que cuentan igualmente con condiciones de seguridad. Ese fue el primer gran avance que se dio. El segundo avance que se dio fue la adecuación, justamente, al hacer el retiro de las oficinas de tránsito de lo que llamamos el edificio del Consejo Municipal, allá se adecuó la oficina del CISBEN, donde se atiende a la población más vulnerable del municipio. Se adecuó también una oficina para la Red Unidos, que es la que aglutina los programas sociales del Gobierno Nacional. Y en la actualidad funciona, además, la oficina del empleo, de la Agencia Municipal de Empleo, exactamente, en unas condiciones ya adecuadas, sanas, que hacen fácil el acceso y hacen agradable el acceso a los ciudadanos. Una importante labor que desarrolló también la Alcaldía de Piedecuesta fue la remodelación de la casona, donde actualmente funciona la Comisaría de Familia. ¿De qué manera la Alcaldía mejoró estas instalaciones para prestar un mejor servicio tanto a la comunidad y mejorar la calidad de vida a los funcionarios? Pues, como usted lo comenta, Marco, se tenía una casona, que queda ahí en la carrera sexta, entre calles décima y once, igualmente incluso por su estado de abandono y su estado de deterioro, que venía presentando. En una noche de lluvia, prácticamente casi la mitad de la casa se vino al piso. Eso fue aproximadamente hacia el año 2012, si la memoria no me falla. Por eso se inició un proceso de recuperación, de adecuación, y en la actualidad tenemos unas oficinas, efectivamente, de la Comisaría de Familia, donde están psicólogos, trabajadores sociales, las comisarias de familia, que, dicho sea de paso, por si la comunidad no está enterada, allá trabajan en una jornada especial de las 7 de la mañana a las 10 de la noche, en lo que se llama una comisaría permanente, dos turnos de comisaría, para que todos los ciudadanos puedan acercarse a presentar sus quejas si hay casos de violencia intrafamiliar, no solo los que puedan estar viviendo ellos mismos, sino si son testigos de violencia intrafamiliar contra una mujer, contra un menor, o por qué decirlo a veces suena curioso, hasta chistoso, pero también una realidad, violencia intrafamiliar contra el hombre, cualquier expresión, cualquier manifestación de violencia que haya, nada más desagradable que uno venir de un conflicto familiar, venir de unas condiciones, de un entorno familiar de pronto complicado, desagradable, y llegar a unas instalaciones donde le dan uno más ganas de volverse para la casa que de quedarse ahí poniendo la queja. Por eso se adecuaron estas oficinas, hoy en día cuentan con unos espacios agradables, cómodos, cumpliendo el mandato de la ley que implica, entre otras, tener lo que se llaman salas de reflexión, allá existen dos salas de reflexión, cuando se hacían los operativos de los menores de edad, del toque de queda que llamamos para menores, que es la restricción, a partir de las 11 de la noche, realmente la policía y la comisaría de familia quedan literalmente encartados, porque no tenían dónde poner los niños, dónde llevarlos, y a veces tocaba, desconociendo, incluso violando los derechos de los menores, tener que llevarlos a un calabozo de la policía, lo que no es adecuado. En esta comisaría ya tenemos un sitio adecuado, respetuoso de la dignidad de los funcionarios, respetuoso sobre todo de la dignidad de los usuarios. Ese efectivamente fue otro avance importante que se dio. La casa de gobierno, la que la comunidad conoce como Palacio Municipal, es uno de los últimos espacios en ser remodelados. ¿Cómo se adelantó este proceso acá donde estamos grabando? Bueno, bien dicen que el ejemplo empieza por casa, y dentro de las instalaciones, el Palacio Municipal, que es el edificio como más visitado, más recurrente de todos, porque está el despacho del alcalde, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría General, la Oficina de Atención al Ciudadano, la Oficina de Control Interno, también venía sufriendo un proceso un poco de deterioro en lo que era especialmente el mobiliario, en lo que ha sido la parte de la edificación. Desde un principio se ha tenido mucho cuidado mantenerlo, porque es un edificio, una edificación antigua, pero el mobiliario, las sillas y demás no eran las adecuadas, por eso el año pasado, en el 2014, se hizo un proceso de adquisición, y hoy todas estas oficinas que le mencioné, Secretaría de Hacienda, Oficina de Asesora Jurídica, Oficina de Talento Humano, Secretaría de Gobierno, Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina de Atención al Ciudadano, Secretaría General, cuentan con unas instalaciones como las que estamos acá, adecuadas, dignas, en este espacio, por ejemplo, que nos encontrábamos, antes las condiciones incluso eran inadecuadas para la salud de los empleados, porque el sol los afectaba directamente en su puesto de trabajo, las sillas no cumplían la normatividad, la reglamentación que se quiere, se ha dado un paso importante, y ya estamos en unas condiciones que yo diría casi un 100% mejores que las que teníamos hace algunos meses. Seguimos en esa tarea y tenemos el reto de hacerlo con otras oficinas. ¿Cuáles serán esas oficinas, Secretario, que serán remodeladas? Hemos, ya este año vamos a empezar, digamos, a enfilar nuestras energías, principalmente la inspección de policía, las dos inspecciones de policía, Piedecuesta tiene dos inspecciones de policía, que también tienen como la comisaría un flujo de personal constante también buscando cómo remediar sus conflictos, esas en este momento no tienen las mejores condiciones. Y una tarea muy importante que pensamos que sería otro éxito también es hacer unas adecuaciones en lo que llamamos hoy, en lo que es el centro cultural, donde funciona la Secretaría de Desarrollo Social, se me olvidaba mencionar, ya que lo recuerdo, la Secretaría de Educación, era una de las secretarías con las peores condiciones. Teníamos un grupo casi de 60 personas en una oficina que puede ser quizá el doble de la oficina donde estamos, 60 personas permanentes entre empleados y contratistas, a eso sumémosle rectores, administrativos, directivos, docentes, estudiantes que visitaban y tenían unas condiciones absolutamente lamentables. Se hizo un contrato de arrendamiento y se trasladaron a donde funcionaba antes la Universidad Pontificia Bolivariana, aquí en la carrera séptima entre calles 10 y 11. En ese espacio que quedó disponible por parte de la Secretaría de Educación, que es un salón relativamente grande, aunque no era tan grande para el público que tenía en ese momento, aspiramos a hacer algo parecido a lo que se hizo en la oficina del CISBEN, porque allá se atiende población vulnerable, todas las personas adultos mayores que quieren los programas de alimentación, lo relativo al régimen subsidiado, en fin, constantemente vemos los adultos mayores mirando sus listados, mirando las bases de datos ahí pegadas en un vidrio, a veces al sol, a veces casi que hasta el agua. Entonces la idea es que en esa oficina se pueda hacer una adecuación donde los adultos mayores puedan conocer sus programas de manera cómoda, de manera digna, y eso es lo que pensamos hacer, calculamos terminar ese proceso este primer semestre. Bueno, muy bien, este es el balance que presenta nuestro Secretario General, Jaime Barrangel, acerca del importante proceso de remodelación de las distintas secretarías que ha adelantado al Gobierno juntos por Piedecuesta, repetimos, para mejorar la atención al público y mejorar la calidad de vida de los funcionarios. A ustedes agradecerles por su amable sintonía e invítalos a que se sigan informando con nuestro programa institucional Juntos por Piedecuesta. 5 Pasos para combatir el mosquito transmisor del dengue y el virus del chikungunya 1. Tape bien los recipientes donde almacene agua 2. Lave con cepillo, jabón y cloro una vez por semana los recipientes donde almacene agua 3. Elimine, guarde bajo techo, entierre o perfore recipientes donde se reproduzca el mosquito 4. Atienda la visita y tenga en cuenta las recomendaciones del personal de la Oficina de Salud Pública 5. Protéjase y use repelente o ropa adecuada al viajar a zonas con dengue Una campaña de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico y la Alcaldía de Piedecuesta Con un acto lleno de simbolismo, la Alcaldía Municipal realizó el cierre de la campaña Piedecuesta dice basta ya de violencia contra la mujer Conozca acerca de esta y otras informaciones en nuestra sección El Contrato Avanza En el Parque Principal La Libertad se llevó a cabo la actividad de cierre de la campaña Piedecuesta dice basta ya de violencia contra la mujer Jornada en la que participaron los funcionarios del gobierno Juntos por Piedecuesta Y distintas organizaciones cívicas de nuestra ciudad Las actividades que se realizaron estuvieron llenas de simbolismo Para llamar la atención sobre el dolor que provocan las muertes y los hechos de violencia Contra las niñas, jóvenes y mujeres adultas Un éxito total esta campaña donde Piedecuesta se pronuncia y dice basta ya de violencia contra la mujer Durante estas tres semanas todos los estamentos, los colegios, los funcionarios de la Alcaldía Diferentes personas que pasaban por el parque se vinculaban para que este telón Que mostraba el luto que sentíamos por la muerte de las mujeres que se han presentado en el municipio Se convirtiera en un telón de muchas manifestaciones en contra de la violencia contra la mujer Motivar a las mujeres para que tomen conciencia de que son ellas mismas las que pueden Y deben generar cambios en sus entornos para que salgan de su situación de víctimas de violencia de género Fue otro objetivo de esta jornada Básicamente lo que buscamos es promover el autoestima en la mujer Además dignificarla y generar una conciencia social de cambio Para toda la comunidad en general Pero especialmente para los hombres para que aprendan a valorarnos A darnos el lugar que nosotras como mujeres nos merecemos en la sociedad, en la familia, en los hogares y en todas las comunidades Lo más importante que tenemos que cambiar es nuestra forma de pensar En toda la historia podemos encontrar miles de pensamientos negativos hacia hombres y hacia mujeres Pero en el caso de la mujer podemos mirar que desde niña es muy vulnerado el derecho a amarnos y a ser nosotras mismas Ese es el gran mensaje que aprendamos a amarnos, aceptarnos y entendamos que tenemos el derecho a ser felices La comunidad de San Silvestre disfruta ahora de un importante espacio recuperado Que le brinda seguridad, esparcimiento y que embellece su sector gracias al convenio solidario Que el alcalde Ángel de Jesús Becerra Ayala firmó con la Junta de Acción Comunal del sector Para adelantar las obras del parque lineal Es importante decir que en esta obra solo se invirtieron 19 millones de pesos Con la cual el municipio puso materiales, equipos, maquinaria y la comunidad puso la mano de obra Como ustedes pueden observar se hizo un andén de 2.50 metros de ancho con una longitud de 100 metros Se hicieron más de 200 metros cuadrados de zona verde con maní Se empradizó todo el terreno, se instalaron más de 400 durantas Obteniendo una zona verde muy agradable, se instalaron cuatro bancas en metálicas y en madera Comportándose bien con la arquitectura visual del lugar Aparte de eso pues se lograron los accesos a la vía Por su parte la comunidad se manifestó muy contenta y satisfecha Porque a través de la figura de los convenios solidarios Se logran hacer obras como la mencionada Que permiten recuperar los espacios públicos Para ponerlos al servicio de la gente Era un basurero, no había paso para nada Todos los niños del colegio tenían que botar a la carretera Porque no había paso, no podían poder transitar Yo viendo el motivo ese me estaba preocupado Entonces gracias a Dios el señor alcalde, el doctor Chucho Becerra Que muy agradecido, nosotros andamos con el doctor Chucho Becerra Por la colaboración que nos tuvo en cuenta para esta obra Para este embellecimiento Porque benefició al barrio acá San Silvestre, al colegio Benefició a todos los barrios de Reor Esta semana el Multiplex de Cine Colombia En el que se invirtieron cerca de 10 mil millones de pesos Ubicado en el centro comercial de la cuesta Abrió sus puertas a los piedecuestanos Este Multiplex cuenta con 6 salas de cine 1.163 sillas y salón de cine fiestas Y además de brindar el mejor entretenimiento a la comunidad También representan la oportunidad de más empleo formal para los piedecuestanos Y de que los niños puedan disfrutar de funciones de cine de manera gratuita Tuvimos a 200 niños piedecuestanos que estrenaron las salas de cine Colombia Les ofrecimos la película ahorita que está con mayor boom Para niños pequeños que ellos eran de 5 a 8 años Que es Home 3D, que es una película animada divina Y estuvimos pues con ellos, les ofrecimos crispetas, gaseosas Y la verdad pues que fue muy especial Y muy chévere que pues un público tan especial pueda estrenar Estas salas tan bonitas del Multiplex de la Cuesta Nosotros como política tenemos que cada vez que se habla de un Multiplex Se seleccionan personas de la zona Por esa razón Cine Colombia se puso en contacto con la Alcaldía de Piedecuestas Para que nos proporcionaran hojas de vida Para que las 35 personas que trabajan en el Multiplex Tuvieran pues acceso a trabajar en estas instalaciones De eso se trata, que cada vez que nosotros hablamos Multiplex La zona de influencia tengan oportunidades de empleo Cine Colombia se convierte así en otro importante aliado Para la Agencia Pública de Empleo de la Alcaldía de Piedecuesta Que en lo que va a corrido el año 2015 Ha logrado que 180 piedecuestanos hayan conseguido empleos formales Estamos agradecidos con Cine Colombia Porque ha permitido a 35 a 50 familias Poder brindarle un apoyo laboral Y eso lo viene haciendo la Oficina de la Empleabilidad Que también fue creada en un convenio con el SENA Por el gobierno junto por Piedecuesta El doctor Ángel de Jesús Becerra Yal Esto nos ha permitido que también Cine Colombia Y otras empresas generen ese empleo Que tanto requieren los Piedecuesta Las preguntas, opiniones y comentarios de la comunidad Y las respuestas del gobierno municipal aquí En línea con la administración Las redes sociales son un medio de interacción de la comunidad Con la administración municipal Para el gobierno juntos por Piedecuesta Sus comentarios a las publicaciones de prensa son muy importantes Estos son los más destacados de esta semana En la publicación personal en proceso de reintegración Y económico visitaron las salas de retención transitoria De la estación de policía de Piedecuesta Para brindar una charla acerca de los signos y síntomas de la tuberculosis Y a la vez detectar las personas que presentan dichos síntomas Hernando Sarmiento nos dijo Felicitaciones al equipo de salud pública del municipio Trabajando por nuestra gente En la publicación San Silvestre recibió obra de embellecimiento Lala Urbano comentó Excelente obra, que el barrio quedó muy bonito En la publicación del álbum de fotos Apertura Múltiplex Cine Colombia de la Cuesta Ludwin Rico comentó Me gusta el progreso para nuestro pueblo Piedecuesta, qué hermosa eres Continúe realizando sus comentarios y opiniones En nuestros canales virtuales Nuestra página web www.alcaldiapiedecuesta.gov.co En Facebook Alcaldía Piedecuesta Prensa Y en Twitter arroba ALCPiedecuesta 5 pasos para combatir el mosquito transmisor Del dengue y el virus del chikungunya 1. Tape bien los recipientes donde almacene agua 2. Lave con cepillo, jabón y cloro Una vez por semana los recipientes donde almacene agua 3. Elimine, guarde bajo techo, entierre o perfore recipientes donde se reproduzca el mosquito 4. Atienda la visita y tenga en cuenta las recomendaciones del personal de la Oficina de Salud Pública 5. Protéjase y use repelente o ropa adecuada al viajar a zonas con dengue Una campaña de la Secretaría de Desarrollo Social y Económico Y la Alcaldía de Piedecuesta En Juntos Construyendo Futuro Veremos como con las obras de ampliación de la tercera fase del Salón Comunal del Barrio Tejaditos El alcalde Ángel de Jesús Becerra Ayala Sigue fortaleciendo y beneficiando a las familias de este importante sector de nuestra ciudad El barrio Tejaditos es un importante sector de nuestra ciudad Donde viven familias de condición vulnerable Que requieren de espacios adecuados para desarrollar reuniones, talleres de capacitación Y un comedor adecuado para brindar el servicio restaurante escolar a los menores del sector Es por esto que el alcalde Ángel de Jesús Becerra Ayala destinó 150 millones de pesos Para desarrollar la tercera fase del Salón Comunal de Tejaditos Y con esta inversión garantizó que los menores y la comunidad Cuente con espacios adecuados que permitan prestar importantes servicios a la comunidad Tuvo alrededor de tiempo de dos meses Donde se construyó el segundo piso Se mampoció, se hizo la batería sanitaria La instalación de los techos, la adecuación de las rampas para los descapacitados Escaleras, todo lo relacionado con una buena terminación de este salón Ahora en Tejaditos la comunidad trabaja activamente para capacitarse a través de talleres y cursos Puede llevar a cabo sus reuniones en un ambiente propicio Y cerca de 150 niños cuentan con un buen restaurante escolar Que le brinda una alimentación balanceada Tal como actividades que se realicen aquí Se realizan muchas De tal manera que era urgente la adecuación de este salón Puesto que en estos momentos venimos trabajando con el SENA en algunas actividades Como por ejemplo la capacitación en mantenimiento de motocicletas Se están dictando algunas clases de validación del bachillerato Aquí mismo estamos realizando la eucaristía Se están realizando actividades de familias de nación Habían muchas necesidades de muchas actividades que no se podían hacer Pero que puesto ya hecho este salón se han venido logrando hacer estas actividades Para el buen vivir de la comunidad de este sector A continuación las acciones más importantes que desarrolló esta semana Nuestra empresa Piedecuestana de Servicios Públicos El Páramo de Santurbán se ubica entre Santander y Norte de Santander Con una extensión aproximada de 142 mil hectáreas Dentro de este territorio se encuentra el Parque Natural Regional Páramo de Santurbán Que tiene un área protegida de 11.600 hectáreas Y es el territorio en donde nace prácticamente todo el agua que consume Bucaramanga Y su área metropolitana Allí nace el preciado Río de Oro Quien da vida a pie de cuesta Por su parte el Parque El Rasgón Un distrito integrado en el cual además de densa vegetación Un clima más cálido y árboles gigantes que cubren los rayos del sol Nacen las quebradas, la lamosa, la maquinaria y las brujas Estas tres forman el Río de Oro Pese a esto el Río de Oro que conocen los santandereanos No es el cristalino que dibuja paisajes hermosos Entre las piedras y pequeñas cascadas a lo largo del Rasgón La contaminación con agroquímicos en algunas zonas rurales y desechos que la comunidad va arrojando Contaminan sus deseadas corrientes Por tal razón la labor que realiza la empresa piedecuestana de servicios públicos Para purificar el agua del Río de Oro Y que ésta sea consumible para el municipio de Piedecuesta Es de vital importancia para el desarrollo de la población Esta labor ha sido desarrollada por la entidad desde 1992 Y ha pasado por varios procesos de modernización Bajo el gobierno del alcalde Ángel de Jesús de Serrayala Se han invertido recursos del municipio, de la PDS y la Nación Con el fin de ampliar y potencializar el servicio de acueducto para el 100% de la comunidad Actualmente se trabaja en la construcción de una bocatoma alterna Para que no sufra con el corte del suministro de agua potable Por afectaciones en la bocatoma actual en temporada de fuertes lluvias Como obra de mitigación del riesgo Y para garantizar el suministro de agua potable Por otros 25 años más para Piedecuesta Cuando no hay avalanchas pues simplemente se hace un mantenimiento Se abre la compuerta que está cerrando el caudal Ella se autolimpia, lo que es arena y todo lo va recogiendo Pero cuando son piedras grandes, cuando son palos, cuando son troncos Si nos obstaculiza eso y ahí empezamos a tener problemas En garantizar el servicio porque no nos va a entrar el caudal de agua que necesitamos Con la nueva bocatoma, por su diseño Que va a quedar prácticamente en una recta Por su captación que va a ser lateral y una rejilla central Entonces eso nos evita que cualquier material pase y no obstruya Y con una limpieza sencilla volvamos a estar captando el agua Y el caudal que necesitamos Entonces esto es un mejoramiento grande para la planta Nosotros hemos funcionado y hemos garantizado el servicio del agua Pero muchas veces la gente no sabe que cuando empieza a llover Nosotros nos toca desplazar gente a la bocatoma Nos toca desplazar personal de operaciones Nos toca recurrir al personal de alcantarillado Al personal hasta de aseo cuando es necesario Para poder garantizar el servicio El río de Oro es un hermoso afluente de aguas Que recorren cientos de kilómetros Desde el parque natural El Rasgón Hasta desembocar en el río Magdalena Suministra de agua al municipio de Piedecuesta Y a sus veredas de la parte oriental Y poco antes de llegar al lugar donde se encuentra la captación de la PDS Aproximadamente 1300 metros montaña arriba del barrio Colina Campestre Recorre un cañón rocoso y espeso Por donde las aguas cristalinas dejan ver un brillo dorado Que esconde el paso del preciado material de donde deriva su nombre Esta semana se desarrollará la Semana Santa Así que la invitación es a todos los piedecuestanos A participar de esta importante fecha Con paz, cultura y fervor Recordarle a todos los ciudadanos Que viven en los sectores por donde van a pasar las procesiones Mantener el frente de sus casas En orden, sin basura y sin escombros Y en lo posible mantener iluminada la fachada de sus casas Hasta aquí toda la información con transparencia y participación ciudadana Del Gobierno Municipal Juntos por Piedecuesta